Si todavía no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y no perderte nada. Hombre, 6 episodios casi una semana. Mañana ya es primera semana completa de MundoMods, eh. Exacto. MundoMods rules, la clave. Y bueno chicos, ya sabéis que no me gusta poner, eh, madre mía, ¿cómo se dice? Metas de likes en MundoMods, pero vamos a poner una meta de 1000 likes. Solo para ver si os gusta tanto MundoMods que conseguimos llegar, así que os hago ese reto más que meta, a ver si podemos llegar a los 1000 likes, que estaría súper, súper, súper cool. Y bueno Artic, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque yo estoy un poco... Lo primero es enseñarte a cultivar patatas, porque parece, bueno, patatas y de todo. Carlos, ¿no te acuerdas del maldito mod? Pero que no va aquí. Te prometo que no va. Dale click de... ¿Por qué si va? Pues a mí no me funcionaba antes, eh. Palabrita del señor. ¿Cómo que no va? ¿Cómo que no va? Funciona perfectamente, Carlos. Sí, sí, ya veo ya. Madre mía, ahora me llaman el cultivador, desde que sé hacer esto. Es que sin este mod, no sé. No vivo. La vida no tiene sentido. Exactamente. Vale, pues bueno, cositas que vamos a hacer hoy. En primer lugar, estoy buscando... Buah, no tenemos carbón ni tan siquiera, somos unos desgraciados. No puedo meter esto ahí. Vale, pues yo tengo patatas, así que yo tengo comida. Mala suerte para Artic. Cositas que vamos a hacer Artic. Vamos a remodelar un poco el horno del Tinkers, porque al señor Artic dice que no le gusta cómo ha quedado. Así que vamos a remodelarlo súper rápidamente. Luego, vamos a hacer herramientas personalizadas, porque ya sabéis que con estas de hierro o de diamante que todavía no tenemos, no tiene mucho sentido. Realmente no son muy potentes como las que podríamos conseguir. Y una vez tengamos esto, pues si nos sobra tiempo, iremos a la dimensión del Nether. Porque allí hay cosas ultra épicas. De todas formas, si no nos da tiempo, pues iremos en el próximo capítulo o en los siguientes, no os preocupéis. Porque hay tiempo para todo. La vida con calma, ¿sabes? ¿Qué te parece, Artic? Mi razonamiento. Muy bien, muy bien. Pero que vamos a empezar a reventar todo esto. Vale, pues venga. Porque esta pauseta aquí no va. Esto tampoco va aquí. Adiós, dos lingotes. Y por último, esto tampoco va aquí. Ni, no, ni. Vale, entonces ahora vamos a quitar este de aquí. Madre mía, me muero. Voy a colocar esto aquí. Esto. Vale, vale, vale. Yo lo que me estoy dando cuenta es que no sé si vamos a poder hacer muchas herramientas. Porque me estoy dando cuenta de que yo solo tengo seis lingotes de hierro. Y tú no tendrás ninguno. No te preocupes. Ya algo haremos. Algo haremos. Para empezar, necesitamos hacer... Pampi. Cuéntame. El Seared Window. ¿Y eso para qué es? Que no me acuerdo. Esto es porque podemos hacer aquí unas ventanitas. Mira, es muy sencillo. Madre mía. Vale, mientras tú haces las ventanitas yo voy a ir a buscar hierro rápidamente, ¿vale? Me parece bien. Pero no os preocupéis porque ya sé que os conozco que no os gustan los episodios de mina. No os surfuréis. No os preocupéis. Va a ser solo un minuto. Porque si hay una mina... Se ha vuelto a colocar los lingotes de oro. No los hemos perdido. Oh, vale, vale. Pues eso antes no era así, ¿eh? Realmente. Es lo ideal. Perfecto. Por aquí se oye una cascada porque yo en el episodio anterior que está en el canal de Arctic, ya lo sabéis, descubrí sin querer una mina. Rompiendo cosas. Así que creo que debería haber aquí una mina. Creo yo. O no. Más bien no, creo. Espera. Espera. A que me han hecho clickbait aquí en una mina. Madre mía, tío. Me ha hecho... El Minecraft me ha hecho clickbait a mí. ¿Qué te pasa ya? Si es que... De verdad. Pues que se supone que aquí había una mina y no la hay. Bueno, pues tranquilo. A ver. Que te voy a ayudar. Encontraré algo, ¿vale? No os preocupéis. ¿Vas a ayudarme? Sí. Oh, madre mía. Qué detallazo, Arctic. Hola, que estás... ¡No! ¡Adiós! ¡Carlos! ¡Adiós, Arctic! Venga, venga. Voy a ponerme en tierra. Madre mía. ¡Uh, espera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Me voy contigo, compañero! Madre mía, cómo derrapa. Venga, vamos a buscar una mina aquí arriba. Que seguro que hay algo rápido. Porque es que construir herramientas sin materiales... Ahora. ¿Cómo se sale del barco? ¿En serio? Construir herramientas sin materiales es imposible. Mira, es nuestra casa. Pero si estamos aquí al lado, Carlos. ¿Qué estás haciendo? Mira, aquí hay una mina, ¿ves? Si es que soy un genio. ¿Y por qué no has buscado por el minimapa una rabín y nos hemos... Una rabín? Una... Porque lo dices muy fácil, pero no es tan fácil, ¿vale, amigo? Está a tomar por saco la rabín más... ¿Ana? A mí no me funciona el mapa, no sé por qué. ¿Qué dices? Prometido. ¿Con la M no te va? No, me sale todo en negro. Y abajo, a la izquierda, tampoco me sale. No sé, ya lo arreglaré. No os preocupéis. Bueno. No preocupense. ¿Y esto qué es? Bloques de sal. ¿Bloques de sal? Para dar sabor a la vida. Carlos, yo quiero esto. ¿Qué quieres? ¿Bloques de sal? Pues coge todos los que quieras. No, que hay un hámster. Madre mía, ¿que hay un hámster en el suelo? Que sí, que sí. Pero el mob... No sé cómo hacer lo nuestro. Pues a ver, ¿qué comen los hámster? Prueba con semillas. Semillas, pero... Hámster food. Se craftea con tres semillas. Vale. Oh, tengo, 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 tengo. Puedes hacerlo tú mismo en el inventario. Oh, hámster. Eres amigo mío. Mira, tengo un amigo hámster, Carlos. Como mola, ¿no? Es, es buenísimo. Ah, adiós. Ahora es mi amigo, ahora es mi amigo hámster. Tengo, tengo un problema, tengo un problema. Tengo que hacer así, así, vale. Mira, 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 mira mi hombro. ¡No! Madre mía, me muero. A ver, hámster al suelito. Ya está. Vale, mira, mira. ¡Oh! Pues me lo llevo igual. ¡No! Pero ¿cómo te lo llevas? Yo no sé. Bueno, llévatelo tú, llévatelo tú. Vale, venga, me lo llevo. Luego le haremos una jaula y pondremos una rueda y todo el tema. ¡Buah! ¿Se puede hacer todo eso? Sí. ¿Y qué demonios hacemos aquí? Ya no quiero herramientas. Ahora quiero cuidar el hámster. Redirigimos a cuidar el hámster. Venga, venga, redirigimos. Vale, chicos. Sé que me vais a matar por este cambio tan radical, pero creo que sí. Creo que es mucho más interesante cuidar el hámster que hacer herramientas. Bueno, de todas formas, yo que sé, a lo mejor hay tiempo para todo, ¿vale? Tú estás yendo a casa. Me he tripeado, me he tripeado. Vale, voy a hacer TP porque yo no tengo ni mapa. Y este bloque, igual... Habría que colocarlo, ¿no? ¿Tú tienes? Obviamente no. Muy concrete. Pues estará en los cofres, voy a mirar. En los cofresitos. Vale, yo voy a dejar el hámster en casa, ¿vale? Aquí, quieto, en la cama, señor hámster. Ten cuidado, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Carlos. A ver, ¿qué pasa, compañero? Cuéntame. ¿Qué has hecho? El cristal. Que está roto. ¿Tú qué? ¿Se ha escapado el hámster? Que no, que viene conmigo porque me quiere. Ala, tío. Es que, claro, el hám... Esto sí que es sangre. A ver, ¿qué es mío? El hámster. Esto sí que es hámster. Digo, hámster. Esto sí que es hámster. Mira, mira, mira cómo viene. Madre de mía, yo quiero un hámster, tío. Lo va a toda hostia. Artic, voy a redirigir de nuevo el episodio. Voy a matar a tu hámster. No. Ni se te ocurra. Voy a matarlo, lo siento. Que no, que no, que tenemos que hacerlo en la jaula. Vale, vale, no mato al hámster. A ver, ¿cómo son las cosas de hámster? No, no, no. Enséñame cómo se llama y yo lo voy haciendo porque, ¿sabes? Sí, sí, sí. Haz dos slabs. Se llama hámster world. O sea, tú escribes hámster y ya sale todo. Vale. Hámster. Madre mía, tú, que hay un mundo para los hámsters. ¿Qué? Que los hámsters son la clave, tío. Venga, voy a hacer... ¿Qué hablas de un mundo de hámster? ¿Un mundo de hámster? ¿Hámster world? ¿Nunca lo has visto? El mejor mundo, ¿no? ¿Hámster world? Es un lugar muy bonito. Vale. Vamos a entrar, por favor. A ver, Carlos. Venga, estoy traficando, sí. Estoy trabajando en la rueda del hámster que me has pedido, ¿vale? Vale. Yo voy a intentar mientras hacer cristal tintado porque si no el cristal normal se ve un poco raro con esto. Como le pasa algo al hámster, vamos a tener aquí un drama. Mejor. ¿Cómo que no? Y si lo mato, confío en quien en ti. No lo mates, no lo mates. No, 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 no. Necesito tinta de calamar. A ver, igual... Tengo, tengo, tengo. Toma. ¿Tienes? Sí. Ah, perfecto. Estoy siempre en todas. Vale, ¿vamos a dormir o qué? Porque si no nos van a reventar, igual muere el hámster de verdad, ¿eh? Vale, vale, vale. Voy, 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 voy. Un segundo que estoy terminando una cosa. ¿Por qué te ha metido el hámster? En mi hombro. Ah, ¿te lo has llevado? No, no, iba detrás tuyo y pues le he adoptado. Maldito Carlos. A ver, los hámster me quieren y los animales. Claro, será eso. Que sí, hombre. Mira, y ahora voy a hacer arte moderno. ¿Esto sí? ¿Esto sí? Fuh. Quiero saber. Me lo estás diciendo en serio. ¿Dónde está el hámster? Aquí. ¿No lo ves? ¡No! Bueno, mientras esté vivo me vale. ¿Lo ves? No, no lo veo. ¡Ah, vale, sí! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! Lo que lo cae encima. ¡Rueda, señor hámster! Que no sabe usarla. Yo creo que no funciona, ¿eh? Sí, que sí. Pero es que no lo hemos hecho bien. O sea, los dos estos es porque... Ah, claro, pero eran para hacer la rueda, es verdad. A ver, el tema es que yo había pillado lo de calamar que me has dado para hacer cristal tintado. Ajá. Entonces, la idea es hacer una jaula para el hámster que quede como medio dentro, medio fuera. Sí, que sea una jaula de verdad. Lo que pasa es que va a estar tepeándose todo el rato a ti. Eso es un drama importante. No, porque yo lo puedo dejar sentado. Ah, vale. Le secuestramos entonces y que no se mueva en su vida. Entonces, aquí, en vez de esto... Vale. A ver, creo... Le podemos colocar... Yo quiero un hámster también, tío. Voy a tener un hámster. Sí, sí, o sea, lo hacemos así en planto grande. Y algún día aquí vivirán muchos hámsters. ¿Qué te parece la idea? Me parece... Cien hámsters. A ver, y el tema... Que se reproduzcan como conejos. ¿Por qué tengo tanta tos? Cuéntame, a ver, ¿cuál es el tema? Así... Y luego... Algo así. Más o menos lo que necesitaría más de esto de cristal, ¿eh? Uf, pues no sé. Y luego... No, no, por aquí no tapes esto. Vale, vale, no tapas, no tapas. Aquí lo haremos así, con slabs. Pues yo te he ido al cristal que yo tenía. No tienes... Ah, vale, voy yo... No, 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 no. Si tienes tú el cristal... Bueno, pues ya lo agarro yo. Vale, lo he dejado sentado aquí. Espero que no se muera. Y que no se mueva. Que no se mueva también es importante. Vale, pues vamos a buscar tinta de calamar. Dos de tinta de calamar. Vale, yo también estoy matando aquí calamaroides. Y yo tengo... Has pillado los cristales, ¿no? Bueno, yo tengo otros dos, ¿eh? A lo mejor es suficiente. Si tú tienes tres, como mínimo. Yo tengo cinco ahora mismo. Porque un calamar me ha derropeado 10 millones. Pero que tienes un calamar gordo. Está de otro follo, ¿eh? Gordísimo. Gordísimo. A ver, y mientras esto también es interesante. Vale, sí, sí. Ese me va a venir bien. Pues yo sí. Yo también. Ah, sí, también lo sabes. Cuéntame. ¿Para qué es? Pues porque podemos hacer una cosa muy guay. Pero aún no te lo voy a enseñar. Vale, vale. No me lo enseñes. A Artic le encanta sorprenderme, ¿eh? Ya veis. Eso siempre, hombre. No sé hasta dónde lo quieres hacer de grande esto. Yo creo... Ah, no. Hasta dónde he puesto el cristal. Yo creo que está suficiente. Pero colócale la rueda. Bueno, bueno. Tranquilidad. ¿Está? Vale, ahora sí, ahora sí. Y ahora la parte de arriba, pues con los slabs de madera. Carlos, Carlos. Te voy a quitar el magic chip del teclado. Te lo voy a borrar. Lo raro es que no haya pasado antes, ¿vale? Buah, vaya destrucción. Yo ya ni me acordaba que podías hacer esto. Es que de verdad. Siempre estamos con lo mismo. Ya ves que sí que puedo. No, no, sí ya. Vale, vale, Artic. Tranquilo. No volverá a pasar hoy, ¿vale? Claro, seguro. Sí, sí, te creo. Eh, palabrita. Del niño Jesús. Palabrita del niño Jesús. Bueno, ahora he perdido... No, tengo aquí un pico. Perfecto. Buah, con esto podemos hacer una cosa buenísima. Coméntame. ¿Qué más cosas podemos hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí nos podremos hacer una cabaña indígena. ¿En serio? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! ¡Yo soy bobo! ¡Son pinchos! ¡Son trampas! ¡Madre mía! Hombre, qué traba. ¡Qué risas! ¡Qué gracia! Vas a morir en llamas. Aquí no puedes quemarme. Pues también es verdad. No, no me dejo ponerlo. ¡No! Eso no vale, tío. Eso no vale. ¡Pero no contabas con mi espada! Vale, vale. Tenemos un hamster... ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué ha explotado? Yo mismo en mi propia trampa. Tardo, temprano saldrías del agua. Venga, ya tenemos hamster que está súper contento. Ha puesto huevos. Te prometo que ha puesto huevos. Que los hamsters no ponen huevos. ¿Por qué te ha puesto un huevo? Te prometo que ha puesto un huevo. No es normal esto, eh. ¿Qué dices? Arctic, nuestro hamster ha puesto un huevo. ¿Qué hacemos? ¿Qué ha puesto huevos, tío? ¿Qué es esto? Son huevos, tío. De hamster. Y no podemos romper el cristal. Voy a volver a subir. ¡Fu! No son huevos, eh. Son... ¿Qué es? Hormigón blanco. ¿Qué? Claro, no. Es que cuando lo he roto... Cuando te he cargado a media casa. ¡Joder! ¿Cómo que cuando me he cargado? Si la has roto tú. Sí, claro. La has roto tú, compañero. Vale, no os preocupéis. No os preocupéis. Vamos a terminar la casa del hamster y vamos a asomarnos al nether, Arctic. ¿Qué te parece? Uh, me parece bien, me parece bien. Vale, vale, vale. Va a ser nuestra increíble idea. Pues para terminar la casa del hamster he ido a por madera, cosa que ha sido inútil porque Arctic ya tenía. Bueno, te dejo colocar los últimos cinco slabs. ¿Porque no tienes más madera? Sí. Vale, pues voy a craftar esto rápidamente. Pero veis lo bonito que habría sido. Ya, ya. A ver, era un detalle importante, pero claro. Era un detalle viciado. Era un detalle que... Que era una mentira todo. Voy a colocar por aquí todo esto. Un poquito de pan que nos va a venir fenomenal. Voy a dejar por aquí todo esto. Esto también lo voy a dejar. Voy a dejar... No, esta espada me la voy a llevar. Esto lo voy a dejar aquí. Un like para que Carlos se cure, por favor. Sí, please. Porque esto no es normal. Os prometo que es súper duro grabar vídeos tan largos estando así. Y realmente, ya sabéis que Mundomods lo intentamos grabar de seguido. Más que nada, vamos, varios episodios. Solimos grabarlos de dos en dos, de cuatro en cuatro. Como coincidan. Y lo hacemos básicamente para asegurarnos de que tengáis siempre Mundomods. Porque nuestra vida es una fiesta. Y hay días que podemos y días que no. Y... ¿Por qué hay una flor de cava en...? Pues porque estoy reuniendo flores para regalártelas. Como improviso. Vale. No, maldito. Por favor. Digo que te hago... Pienso en hacerte regalos bonitos. A ver. Estoy tirando cosas al suelo porque no me entraré en el inventario. Y es que es eso. Es que ya no sé ni cómo hacerlo. Vale. Y para terminar, lo que voy a colocar son unas vallas donde el hámster. Vale. Yo estoy listo para la expedición, ¿eh? Mira, mira, ¿eh? Mira qué detalle de calidad. A ver. Que te miro. Me ha costado... Colocarlo tres veces. Hay que quitar esto. Pero... Claro, coloca estas. Fuera. Ya, ya, ya. Si es que estas dos las he colocado en... ¡Jolín! ¡Jolín! Carlos no es capaz de romper cosas sin darle al maldito... Oye, el hámster no está sentado. Se mueve. Y no se teletransporta a ti. Es magia. Ya. Bueno, mejor. Lo que no sé es si no rueda por tener la bola. ¡Buah! Ya tengo una nueva mascota. Es un arctic. Es una piedra. Mi nueva mascota. Una roca. Vale, venga, arctic. Pues vamos a ir, para terminar el episodio, ir a asomarnos. No vamos a explorarlo realmente. Solo vamos a mirar un poco a ver qué ocurre ahí dentro. Pero... ¿Sabes qué vamos a hacer? Transformarlo en portal moderno. Portal moderno. Vale, vale. A ver. Atención, ¿eh? ¿Estás listo para eso? Sí, pero bueno. Yo también puedo transformarlo en portal moderno, ¿eh? Que soy... Ahora soy constructor moderno. ¿Sí? Sí, mira. Esto es un detalle de... ¡No, no lo hagas! Mira, mira. Mira, mira. Esto es un detalle de portal moderno. Espera, ¿eh? ¿Has visto una línea así? Cárgate esto de aquí. Este oro no lo necesitamos. ¿Cómo lo has roto? ¿Cómo has roto quién? ¿Quién es pico de hierro y yo no? ¿Claro? Maldito traidor. ¿Cómo que maldito traidor? ¿Quieres una pelea? Vale, te... ¿Te ha gustado? Bueno, a ver. Es mejorable. En un futuro ya sí es... Vale, me voy. Venga. ¡Allá vamos! ¡Al nether, compañero! ¡Atención! Chan, chan, chan. Me da miedo esto, ¿eh? ¡Oh! Aquí estamos. Vale, pues me gusta. Mira. Hay árboles de Navidad. Sí, de Navidad. ¡Eh! ¡Que te persigue algo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una cuchilla asesina. Nos ha dado cuarto. Oigo cosas extrañas. Au. ¿Me has pegado tú? No. No, y es como... Sí. ¡Oh, Dios! Esto pincha, ¿eh? Vale, esto es muy extraño. Vale, aquí tocará explorar bastante, ¿eh? Me da la impresión de que va a ser un nether bastante interesante y bastante fresco. Así que os animo a que dejéis manita arriba porque en los próximos episodios vamos a explorar esta dimensión. Y tiene pinta de que van a ocurrir cosas increíbles, Artic. Pues bueno, chicos, ya sabéis, vamos a ir dejándolo por aquí. Ya sé que es un episodio un poco cortito a lo que estáis acostumbrados, pero es que estoy bastante malito de la garganta. Vamos a ver si consigo recuperarme pronto. Mañana, nuevo capítulo de Mundo Mods en el canal de Artic, que seguro que va a ser tan épico o más que este. Un besito, un abrazo. Soy Chaos Castle, acompañados de Artic. Y nos vemos pronto en nuevos gameplays. ¡Adiós! ¡Adiós!